Provoca Spooka, ¿qué levanto nos quieren tener la beca? Tranquilos muchachos, eso no me comienzo con el beca Oh no, un mundo de Spooka, ayuda Cagaste, ahora le digo a tu mamá Pasaš que cosas, no What's going on, son? Ya me voy, porque aquí violan Lo voy a matar Mereketingue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me han pagado un cheto!